No, no te luce la barba, Ay, ay Y like la barba, que no me quedo. Lise, 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 lise. Parame, pon a mirame la cara que tengo el estilo. No se compara que tengo el estilo. Vamos a la parada como la pistola que se metió un parado. Con Colombia, con tu a Cartagena. Escuchaste Freestyle. No me grueo aún en la escena. Hello, my friend. That's every day. Welcome Cartagena. Welcome every day. Aquí le responde. Hey. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. F**k y compadre a tu mano. No hay Mustang, no hay Mustang Tú eres el King, tú comandas es COA Hey you, Rocky Balboa Leen de vos, leen de vos, leen de vos Pero bless y bless y Estados Unidos Bless y bless y Estados Unidos Pero I like that too, very good Tú eres de vos como Tom Cruise El de mi patrón, yo no me he comprado Listen to me, a todos de Hollywood Hey, hey, tú eres de vos, pero hey, tú eres de King Tú tienes más class que Paulito y Medo King Tú eres de verdad, pero te luce secar duro Si nos da Wajodri, reventamos a Maduro Óyeme patrón, yo no me complico Y ya que tengas cana para ser de veintipico Óyeme patrón, yo te coño champeta Y si tú no tienes plato, regalame la champeta Yo tengo el estilo bastante pupilosa Mente contigo la época de su tigre Yo tengo el estilo bastante pupilosa Mente contigo la época de su tigre Yo tengo el estilo bastante pupilosa Mente contigo la época de su tigre Yo tengo el estilo bastante pupilosa Que esto es un truco muy fino Siempre anda, no está fino a brilla Comer las partidas con solas Pacto la consola Fonvidiu ¡Wajodri dola!